Bueno, muy bien, nos vamos a ir de acá a Inglaterra, pero que se me armó el lío, acá. Nos vamos a Inglaterra, la doctora Marta Cohen, patóloga pediátrica argentina que actualmente trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, dice, podría haber dos millones de muertes antes que llegue la vacuna del COVID-19, lo indicó un funcionario de la Organización Mundial de la Salud. ¿Será ella qué dice, la doctora Cohen? ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días, buenos días. Bueno, en realidad esa especulación no es no realística, porque ya ha habido más de un millón de muertos desde febrero hasta ahora. Y la vacuna, si bien la vacuna AstraZeneca ha prometido que para principios de noviembre la comenzaría a aplicar en el Reino Unido a las personas vulnerables y a las mayores de 65 años, en realidad hasta que la vacuna llegue al resto del mundo puede llegar a pasar un año. Es decir que si en siete, ocho meses ha habido un millón de muertos, puede haber otro millón de muertos. Por eso es muy importante seguir cuidándose, manteniendo la higiene de manos, el distanciamiento social y el uso de máscaras. Doctora, hemos estado viendo, y le queríamos preguntar a ustedes que está ahí más cerca, que en el caso de los rebrotes en Europa, afortunadamente no tienen la tasa de letalidad que tuvieron al principio. Es decir, están en tasa de letalidad y mortalidad muy bajita, por suerte, ¿no? Sí, eso es realidad. Yo lo he observado esto mismo, justamente se lo decía ayer en medio, porque si bien lo de los rebrotes va a seguir constantemente en todo el mundo hasta que haya una vacuna o hasta que el virus vaya atenuándose y desapareciendo de nuestro planeta, sí es verdad que a pesar de que hay un ritmo creciente, yo lo veo en el Reino Unido, las muertes se mantienen entre 30 y 60 por día. El día que llegaron fue 71, cosa que es muy importante. Y esto es debido a que hay un diagnóstico de los casos más tempranos, los médicos y la población también han aprendido cuáles son los síntomas de presentación y también los médicos han aprendido el tratamiento. Ahora hay tratamientos que se usan y la aproximación al mismo tratamiento no es la misma que cuando estábamos en el mes de marzo o abril. Es decir que sí, ha disminuido. Sin embargo, la letalidad tiene relación con la edad de los pacientes o la vulnerabilidad de los pacientes. Ahora hay muchísimos infectados que son jóvenes y que son asintomáticos o con pocos síntomas. Además, la mortalidad en la gente de más de 65 años o en aquellos con vulnerabilidad sigue siendo aumentada. Es decir que la letalidad está relacionada con la edad y la vulnerabilidad individual de las personas. Doctora, con el tema de las vacunas particularmente, ha habido informaciones, ahora se ha callado un poquito, pero las últimas informaciones eran de optimismo, de que ya llegaba, de que ya estaba, que los rusos en octubre ya estaban vacunando, que esto, que el otro y lo demás ya. Pero usted dice que puede pasar un tiempo prolongado. ¿Qué expectativas reales nos podemos hacer? Bueno, como yo les dije, yo de la vacuna rusa y de la china no hablo porque no se sabe nada a nivel científico. Sí son las únicas dos vacunas aprobadas, pero en realidad los ensayos de estas dos vacunas se están haciendo con la vacunación masiva. Es decir, la gente que va a recibir la vacuna china o rusa ya es aprobada, pero sin haberla hecho los ensayos de fase 2 y 3, como han hecho las otras vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca y posiblemente la de Pfizer estarían listas para el mes de noviembre. Es decir, aquí ya se informó, ya trascendió, aunque no es oficial, pero trascendió por la BBC, que es un medio del gobierno estatal, donde está muy influenciado por el gobierno, que ya estaría aprobada y comenzada a administrar para el mes de noviembre. Se habló incluso del 3 de noviembre. Ya hay 100 millones de dosis preparadas para ser administradas a los británicos. Esto fue la inversión que hizo el gobierno británico, fue darle 100 millones de dólares y comprar 100 millones de vacunas, de dosis. Ahora, ¿qué pasa? Vos pensá que se van a necesitar en el mundo 24 mil millones de dosis de vacunas para vacunar a 6 mil millones de personas. Es decir, esos 6 mil millones de personas son alrededor del 75% de la humanidad, que es lo que habría que vacunar como para que el virus desaparezca y se termine la pandemia. Ya sabemos que van a ser dos dosis, por lo menos de AstraZeneca van a ser dos dosis, separadas cada 28 días. Y es muy probable que la inmunidad dure 6 o 7 meses. Es decir, que vos en un año a cada persona le tenés que dar cuatro dosis de vacuna. Eso es 24 mil millones de dosis. Entonces, si bien la vacuna estaría aprobada para el mes de noviembre, en Argentina y México y también en India se comenzaría a fabricar a partir de enero, febrero del 2021. ¿Cuántos meses se necesita para poder vacunar a 6 mil millones de personas y producir y administrar 24 mil millones de dosis? Un año, por lo menos. Eso es lo que se estima. Por eso es que la pandemia puede producir un significante número de muertos de aquí hasta que la vacuna esté disponible para todos. Es una esperanza. Gracias. Gracias. Gracias.